Esto es para todas las chulas que me siguen, que no te importe que tan roto estés, tú sigue brillando como este foco reina, sigue siendo tú y sigue brillando. Hija, se murió tu tío. ¿Y a qué viene la risa? Son caritas llorando. Mamá, son caritas llorando de risa. Ay, no me jodas, se lo mandé a toda la familia. ¡No! Uy, no mames. Amor, solo mírate. Tu cara, tu cuerpo, tu forma de ser, eres perfecta, me encantas. Me identifico. Mi amorcito. ¿Qué haces, amor, llenando unos papeles de nuestra boda? ¡De caca! Es uno de mis favoritos. Pedir cosas por Shein es mi trapeador, digo, mi pasión. Dime algo que me llegue al corazón. Sangre. Te invito a comer lo que hizo mi mamá. ¿Qué hizo? A mí. Dile a tu mamá que cocina feo. Los bookies. Si nosotros, tu casa, no se mantiene limpia. Si Peppa pudo, yo también puedo. Not Peppa getting a BBL. Mamá, encontré trabajo. ¡Qué bien, hijo! ¿Dónde? Aquí en el diccionario. Mira, trabajo. Conmigo no te va a faltar nada, my love. Nada más que calzones. Porque siempre que llega el profesor jirafales, a ti te sacan de la casa. Hermana, ¿eres tú? Yo viendo que le pusieron una pechuga de pollo al agua, que era pollo. Cuando metes tanta barriga, que te comes la ventana. Kim Kardashian, ¿quién? Cuando no tienes chimenea, pero Santa quiere entrar para darte el regalo. ¿Dónde estabas, primo? Tenemos horas buscándote. Estaba en el cerro, me perseguían unos locos con linterna. Idiota, éramos. Nosotros, sinceras. Cuando estoy solo y me río por algo que dije en mi mente. ¿Por qué es eso mí? ¿Por qué es eso mí? Había un gallo que me despertaba a las 5 de la mañana. Había. Yo mandándole selfie a mi mamá para que me vea que sí estoy donde dije que estaba. Cuando tu mamá te dejaba solo en la fila del súper y ya casi era tu turno. Oh, that'd be happening at Costco a lot. Mi mamá, ¿a qué hora te dormiste? Yo, ¿cuál perrito triste? It's with me this morning. Me gusta porque está bien stop. ¿Bien qué? Bien alto. ¿Quién sabe inglés? ¿What? ¿Qué? 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 Gracias.